No puedes ser feliz Sé que sufriendo estás No puedes ser feliz Aún rodeado de gente Te sientes solo y triste Mejor es esta Jesús Dímete a Jesús Él quiere hacerte feliz Dímete a Jesús Él te dará Su amor ahora Sé que sufriendo estás No puedes obtener Lo que estás anhelando Es la paz del corazón Sé que sufriendo estás Las cosas no andan bien Necesitas ayudar Solo Jesús podrá Llenar tu corazón Ríndete a Jesús Él quiere hacerte feliz Dímete a Jesús Él te dará Su amor ahora Él quiere hacerte feliz La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo